Xolo reforzó su media cancha con la incorporación de Federico Lertora, un duro centrocampista defensivo que promete ayudará mucho. Lertora tiene tiempo jugando en la Liga Argentina desde el 2008, cuando debutó con Ferrocarril Oeste. Sin embargo, sus cualidades se ampliaron cuando en el 2019 llegó a Colón de Santa Fe. Ahí, con Pablo Lavallén, explotó sus cualidades y al paso de otros entrenadores como Julio César Falcioni, se afianzó como titular del equipo Zabalero. Con Colón, en tres años se acumuló la valiosa cantidad de 84 partidos, lo que refleja su capacidad de no lesionarse y ser habitual. Estuvo en la última edición de la Copa Libertadores, en donde con su equipo alcanzó los octavos de final hasta caer con talleres de corte. Ese fue el final de Lertora en el fútbol argentino, luego de 14 años de ser un jugador que se fue superando conforme las exigencias le iban marcando el paso. Ahora afronta su primera oportunidad fuera de su país y México ha sido el elegido gracias a los Xolos. Por lo pronto, en la fecha 3 del torneo tuvo un buen debut ante los Tigres al mover la cintura del equipo y dificultar las acciones del rival. Lertora promete recoger los viejos frutos que en su tiempo dejaron centrocampistas de época como Guido Rodríguez o Cristian Pellerano, quienes tras exitosos pasos en la frontera emigraron a otros equipos e incluso a otros continentes. En resumen, los Xolos apuestan y amenazan con acrecentar su plantel con jugadores como Lertora que pueden hacer época en el fútbol mexicano. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.